Hola y saludos a todos, bienvenidos a la sección de las noticias del portal Telenor.com.do Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel local. La policía informó ayer martes el apresamiento de un hombre que supuestamente sustrajo una escopeta y un inversor de una residencia en el municipio de Tenares, provincia de Hermanas Mirabal. José Ramón Morales de 30 años de edad, presidente del sector Cristo Rey, fue detenido por el hecho de este haber violentado los hierros de una persiana de la casa del señor Ramón González, de donde sustrajo la escopeta marca Mabel 88 calibre 12 y un inversor color blanco marca Jerez de un kilo. Según informó el cuerpo del orden, al detenido se le ocupó una mochila de color verde conteniendo en su interior el inversor antes mencionado y luego de ser cuestionado, manifestó que la escopeta se la dio a guardar a un tal Raúl Reyes, alias Nyoria, quien se le entregó a su madre, la nombrada Natividad Reyes, la cual hizo entrega voluntaria de la referida escopeta. A nivel nacional, una joven que fue lanzada desde un vehículo en marcha, en un hecho ocurrido alrededor de las 9 de la mañana en la avenida John F. Kennedy, de la ciudad de Santo Domingo, falleció hoy miércoles, confirmó el vocero de la Policía Nacional. La joven fue identificada como Daniela Sánchez, de 29 años, que falleció en el Hospital Marcelino Vélez, a donde fue trasladada por miembros del Sistema Nacional de Emergencias 911, tras recibir golpes en diversas partes del cuerpo. El vocero de la Policía, coronel Frank Félix Duran Mejía, explicó que en relación al caso, fue apresado Jesús Cuello Torres, de 41 años de edad, quien conducía el vehículo, en el que iba Sánchez, una Toyota Corolla, color dorado, placa A233-010. En nuestra sección de farándula, el prometido de la ex Miss Universo de Ayanara Torres, terminó el compromiso después de enterarse que ella padecía cáncer. De acuerdo a las informaciones publicadas por la revista People en Español, Luis de Espósito, expareja de la puertorriqueña, decidió finalizar la relación, porque consideraba que su recién padecimiento era demasiado para él. Mientras que Univision confirmó que la ruptura surgió hace un mes, cuando Torres aún participaba en el programa de televisión Mira a quien baila. A pesar del rompimiento, continuaba usando el anillo de compromiso. En nuestra sección de Todo un poco, que Michael Plasek tuviera dos leones en el patio de su casa, era un asunto polémico, que ya le había causado problemas con sus vecinos y las autoridades. Al final, terminó por costarle la vida a él y a sus leones. Plasek, un hombre de 33 años, residente en la localidad de Sechov, en el noreste de la República Checa, fue hallado muerto por su padre dentro de una de las jaulas. Según las autoridades, el cuerpo quedó destrozado, tras haber sido atacado por el anillo de 9 años de edad. Plasek había adquirido el león en 2016, y un año antes, compró a una leona más joven, con el fin, con el fin de que se reprodujeran. Estas han sido las noticias más destacadas de hoy del portal www.telenor.com.deo. Antes de finalizar, les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones y seguirnos en las redes sociales www.telenor.com.deo en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima. ¡Gracias!